¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos el Comandante Cheo, firme mi comandante, el Comandante Bibi, Comandante Mati, Comandante Ana Belén, Comandante Milú y Comandante Aslan. Y hoy les damos la bienvenida a este programa que se llama... ¡Familia JB! Y hoy familia JB está desde el espacio, por eso estamos acá con nuestros super trajes de astronautas. Ana Belén está flotando, ya casi caminando. Y queremos darle la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez. Les pedimos no se desconecten, son todos bienvenidos. Y lo más importante es que hoy en familia todos podamos disfrutar muchísimo de aprender la palabra de Dios como niños. Así que recuerden, este es un programa para todos, papás, mamás, abuelitos, tíos, primos, para los niños que son de los 0 a los 99 años. Así que no se desconecten. Y como nos encanta orar y encomendar a Dios nuestras grandes misiones del espacio, vamos a orar. Así que, ¿quién arranca orando, Mati? ¿Tú quieres orar? No, 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 no. Primero la Comandante Mami, listo. Papito Dios, hoy te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta gran misión que tenemos hoy en el espacio. Te pedimos que hoy sea un programa espectacular y podamos aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y como ya oramos, Comandante Ana Belén, Comandante Mati, Comandante Perritos Peluditos, Comandante Cheo, Comandante Vivi, ¿qué les parece si vamos y hola vamos a Papito Dios? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos, y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo el Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol. Tu gloria es eterna, tu gloria es eterna y sin parar, no terminará, la creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo el Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, oh, la gloria te daré. Te levantamos, te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, oh, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré, día y noche gloria yo te daré. Así que, ahora lo que vamos a hacer es entregarle la misión a los demás astronautas. ¡Vamos! ¡Atención, astronautas! Hoy les tenemos una grandiosa misión. Para esta tarea, hoy viajarán... ¡Presente! 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 ¡Mario! ¡Presente! ¡El gallo Pacho! ¡Presidente! Digo, presente. ¡Tato! ¡Presente! ¡El tío George! ¡Presente! ¡Motita! ¡Sí, presente! Viajarán en dos grupos. El primero es el equipo Alfa. Irá a Marte, en donde sembrarán dos semillas muy especiales. Tendrán que observar detenidamente si funciona o no nuestro magnífico experimento. El segundo grupo, el equipo Omega viajará a Júpiter y hará la misma misión. Ambos grupos tendrán que traernos el reporte de lo sucedido. ¿Están preparados? ¡Sí! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, gallo Pacho! Tú, como siempre, todo miedoso. ¡Ay, sí! ¡Qué gallina! Y la primera pregunta para estos niños muy inteligentes es la siguiente. ¿A qué planeta llegó el equipo Alfa a realizar su gran decisión? ¡No lo sé! ¿A cuál? ¡Mante! 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 ¡A Marte! ¡Guau! ¡Será espectacular! ¡Veremos tantas cosas emocionantes que ya me quiero ir! ¡Sí, sí, sí! ¡Espera, Mario! Todo se debe hacer con calma. Siempre muy felices, pero con calma. ¿Cierto, Tato? Sí, yo estoy muy feliz. ¡Je, je, je! Sí, tío George, tienes razón. Para que la misión salga bien, debemos ser muy sabios y aprender a escuchar a nuestros comandantes. Tienes toda la razón. Así que, aquí les entregamos las instrucciones y adelante. A cumplir la misión. ¡Victoria! ¡Siempre victoria! Equipo Alfa, Gallo Pacho, Pablo, Tato. Y el segundo grupo, que se llama Omega, Va, Motita, Mario y Lili. ¡Ay, no! ¿En serio me toco con ellos? ¡Qué pereza! ¡No, Lili! Hay que poner todo de tu parte para que salga perfecto. Tío George, tu misión será comandar ambos equipos y tendrás que vigilar que cada uno de ellos cumpla debidamente con sus tareas en cada planeta. ¿Está claro? Recibido, mi comandante. Muy buen viaje para todos. Bitácora de los tripulantes, viaje interespacial 632, reportándolo desde Marte, con los astronautas Gallo Pacho, Pablo y Tato. Comenzaremos el descenso en este planeta para dar inicio a la misión de la primera Sevilla. Adelante, astronautas. Inicien operación. Bitácora del gallo galáctico. Estoy en esta misión, pero no tengo ni idea de qué hacer. Gallo Pacho, hay que explorar este terreno y sembrar esta semilla. Mira, sembremosla en este camino. ¿Están seguros? Yo solo hago caso. Sí, sembremoslas en este camino, que por cierto está muy bonito. Iniciando plantación. ¡Listo! ¡Quedó perfecto! ¿Qué es eso? Son muchas aves del espacio, ¿no? Auxilio. ¿Qué hacemos? ¡No! ¡No, astronautas! ¡Fallaron! ¡Sembraron en un camino! ¡Por eso las aves se comieron las semillas! ¡Comandante! ¡Reporte activo desde Marte! ¡Primera misión fallida! ¡Cambio ahí fuera! Informe recibido, astronauta. ¡Ay, ellos sí no! ¡Tema! ¡Tripulación de astronautas! Hoy tenemos otra pregunta para todos ustedes que están prestando mucha atención. La pregunta que les hacemos es, ¿el equipo alfa, dónde sembró su semilla? ¿En dónde, en dónde, en dónde Ana Belén? ¡Ay, Ana Belén está aquí, se habla! ¿En dónde, Matías? ¡En el camino! ¡Muy bien! ¡En el camino! ¡Llegamos a Júpiter! ¡Qué espectacular! ¡Sí, pero no te emociones mucho! ¡Vinimos a trabajar! ¡No importa! ¡Qué genial! ¡Podemos conocer un poco primero y luego trabajamos! ¡No, Mario! ¡Hay que hacer caso! ¿No escuchaste al comandante? ¡Atención! Por favor, todos concentrados y preparados para sembrar la segunda semilla. ¡Miren, miren! ¡Encontré el lugar perfecto para sembrarla! ¡Miren, por allá! ¡Vamos rápido! A ver si acabamos esto pronto. ¡Ay! ¡Yo quiero conocer este planeta! ¡Vamos, Notita! ¡Vamos rápido, por favor! ¡Miren! ¡Pongamos aquí la semilla! ¡Este terreno se ve muy bien! Aunque hay poquitas piedras, pero seguro, seguro, aquí va a crecer. ¿Será? Ahí, bueno, desde que eso sea rápido, mejor para mí. ¡Wow! ¡Miren! ¡Sí! ¡Sí está creciendo! ¡No tiene como hambre! ¡Es que huele como a... ¡Como a carne asada! ¡No, pero mira! ¡Se están quemando por el sol! ¡¿Qué hacemos?! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se quemaron todas! ¡Ay, no! ¡No entiendo por qué pasó eso! ¡No puede ser! ¡Otra misión que fracasa! Esto sucedió porque la planta no tenía una raíz profunda y como creció tan rápido, el sol la quemó y sin raíz, lógicamente se iba a secar. Comandante, reportando desde Júpiter, misión fallida. Entendido astronauta, tío George, continúen con las demás misiones. ¡Ellos son muy tristosos! ¡Ellos son muy tristosos! ¡Y la tercera pregunta, Júpiter! ¡Salud! Para esos niños muy inteligentes es la siguiente. ¿Por qué no crecieron las plantas del equipo Omena? ¿Por qué? La planta no tenía mucha raíz. ¡Muy bien! ¡Por qué no tenían mucha raíz! ¡Guau! Aquí en Marte hace mucho calor. ¡Ay, sí! Ya huele a pollo frito. Yo quiero comerme algo muy rico, pero solo hay piedras y piedras. ¡Ya sé! Hagamos esta misión más rápido a ver si nos podemos ir a comer, ¿les parece? Sí, aunque tengo que ir al baño. ¡No, gallo! Por favor, hagamos esto rápido. Tenemos mucho calor y Tato tiene mucha hambre. Vamos a sembrar esta semilla. ¡Miren! ¡Allá se puede! ¿Estás seguro? Estos son muchos espinos. ¡Ay, que sí! Hagámoslo rápido porque ya no me aguanto más. Sí, Tato. Hagámoslo rápido. ¡Listo! ¡Ya la sembré! Ahora esperemos. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, miren! Empezaron a crecer con las otras plantas. ¡No, no! ¡Se está ahogando la que sembramos! ¡¿Qué hacemos?! ¡No! ¡Fracasamos otra vez! ¡No! ¿Qué hicieron? Eso no se puede sembrar entre los espinos porque las demás plantas cuando crezcan ahogarán la que acaban de sembrar. Comandante, otra misión que fracasa. Le pido disculpas. ¡Enterados! Equipo Alfa y Equipo Omega. Vuelvan a la Tierra y plantaremos aquí la última semilla a ver cómo nos va. Aborten misión y vuelvan. Entendido. ¡Regresando a la Tierra! Hola, papitos y mamitas. Bienvenidos a Nuestra Nave en donde tenemos un consejo muy especial para todos ustedes. ¿Cuál es? Hola, papitos y mamitas. Dios los bendiga. El consejo que tenemos hoy es como sacado de otro planeta. Y es que fueron ustedes los que nos pidieron que tocáramos este tema en esta sección. Y es sobre la salud alimenticia de nuestros hijos. Tenemos que preguntarnos ¿Qué les estamos dando? Hoy hay muchas campañas para castigar la comida chatarra. Muchas veces nosotros pensamos que las soluciones más fáciles son las mejores. Y no es así. Ahora, también si empezamos en la economía, las frutas, las verduras y todos estos alimentos que son ricos en proteínas pueden ayudarnos. Por eso queremos hoy pedirles que tengan en cuenta el exceso de azúcar que no lo vayamos a meter en las dietas alimenticias de nuestros hijos y que ellos puedan llevar a sus colegios unas loncheras y unos alimentos que sean de provecho para ellos. Así que, papitos, recuerden, la salud de nuestros hijos también está en nuestras manos. Enseñémosles a comer bien y a que le cojan amor a la comida que realmente les ha servido. Así que, papitos, Dios los bendiga y nos vemos dentro de ocho días en otra sección de Parapapitos. que Dios los bendiga. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amotita! ¿Cómo les fue a ustedes? ¡Muy mal! No nos funcionó nada, no dimos nada de fruto. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Yo quiero terminar ya. ¡Ay, Lili! Vitácora del gallo galáctico preparándome para ir al baño. ¡Ahorita no! ¡Por favor! ¡Todo silencio! Vamos a plantar la última semilla. Es nuestra última esperanza, así que todos muy atentos. ¡Miren allá! ¡Hay buena tierra! ¡Vamos! ¡Je, je, je! Creo que vamos a fallar otra vez. ¡Je, je, je! ¡No! Bueno, está bien. ¡Je, je, je! Sí, tío George, tienes razón. ¡Qué tierra más bonita y fructífera! Sembremos nuestra semilla a ver qué pasa. ¡Ay, sí! Pero rápido. Quiero ir de shopping a comprar muchas cosas. Tengo mucha paz. ¡Lili! ¡Denme la semilla! ¡Yo quiero sembrarla! Mario, con cuidado. Vamos a hacerlo bien. ¡Listo! Ya está puesta. Ahora, a esperar. ¿Ya? ¡No! ¿Ya? ¡No! ¿Ya? ¡No! Sí, ya. ¡Miren! ¡No lo puedo creer! ¡Creció un gran árbol! ¡Sí, lo logramos! Sembramos en buena tierra y ahora recogeremos mucho fruto. ¡Sí! Comandante, misión exitosa. ¡Lo logramos! ¡Sí! Muy bien, misión cumplida. Han sembrado su semilla en buena tierra y su recompensa será recoger todos esos maravillosos frutos. Ahora sí, a disfrutar. ¡Cambio y fuera! ¡Sí! ¡Ahora sí, nos logramos! Se nos está acabando el oxígeno, Capitana Viviana. Por eso, nuestros otros astronautas se fueron en busca de más tanques de oxígeno para poder terminar esta misión. Pero como esta parte es muy importante, tenemos que darla. Así que esperamos astronautas que ustedes en la casa le presten mucha atención y ustedes que sí pueden, vayan corriendo, traigan esa agenda y ese cuaderno para que puedan anotar, escribir, memorizar, pero lo más importante, poner en práctica la palabra de Dios. Así que hoy tenemos una gran enseñanza. ¿Cuál es esa gran enseñanza? Es que esta misión nos dejó muchas enseñanzas porque vimos que el equipo Alfa y el equipo Omega fracasaron en sus misiones sembrando una semilla. Pero esto lo podemos relacionar con lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13, que es la parábola del sembrador. Cuando el equipo Alfa sembró su primera semilla en el camino, nos dimos cuenta que no funcionó, fracasaron porque llegaron las aves y ¿qué pasó? Se la comieron. Y eso significa que muchas veces sembramos la palabra de Dios en nuestro corazón, pero viene el enemigo y no la arrebata. Luego vimos el equipo Omega que fracasó también cuando sembraron la semilla en el camino pedregoso, que habían piedras y ahí no se podía hacer nada. Eso estaba mal. Y resulta que en medio de las piedras cuando eso sucede es que tenemos la palabra en nuestro corazoncito, pero vienen las persecuciones, los problemas y hacen que también desfallezcamos en la fe. Luego el equipo Alfa vuelve y siembra otra semilla y lo hizo mal porque lo hizo entre los espinos. Y esto, como dice la palabra de Dios, no pudo salir mucha raíz y por eso se secaron las plantas. Y eso pasa también en nuestro corazoncito cuando dejamos que todos esos espinos, esas cosas que nos hacen mal, no dejen que la palabra de Dios quede bien sembrada. Pero, ¿qué pasa cuando ya podemos sembrar bien? Cuando ese fruto sale a relucir como pasó al final de nuestra historia. Es cuando la palabra de Dios queda en nuestro corazoncito y fluye y fluye y fluye y podemos ser muy felices porque amamos a Dios y porque su palabra siempre está en nosotros. Así que, niños, es muy sencilla la enseñanza. Tenemos que siempre sembrar la palabra de Dios ¿en dónde? En nuestros corazoncitos, pero que eso dé mucho fruto y así poder glorificar a papito Dios. ¡Guau! Eso estuvo increíble y sabes que lo mejor que me estoy dando cuenta que necesitamos a Dios como el aire que no tenemos en este momento, pero ahora sí lo siento porque estoy tan feliz porque Dios es como ese aire que respiramos. Así que, si ustedes quieren tener ese mismo aire y sentir al Espíritu Santo, ¿qué les parece si nos acompañan y adoramos a papito Dios? Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Mas nunca me has fallado En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Confiaré Eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel En tus manos estaré En tus manos estaré En tus manos estaré Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré En tus manos estaré Y tú eres fiel Me llegó un mensaje importante Desde la Tierra Los profes de Escuela Dominical Nos traen una actividad Espectacular para realizar ¿Qué? ¿Cuándo? Ah, sí Esta semana Ay, y el adelanto de la próxima Así que vamos a verlo Hola niños Bienvenidos Hoy vamos a realizar Nuestros separadores Para nuestra biblia Vamos a empezar Cogemos nuestra hoja La vamos a doblar Por la mitad Bien dobladita Señalamos bien Nos queda un rectángulo Y ese lo vamos a doblar También por la mitad También Bien, bien Lo doblamos Ahora abrimos nuestra hoja Y nos ha quedado Una cruz Vamos a tomar Uno de los rectángulos Tomamos los extremos Hacia la mitad Bien doblada También Le damos la vuelta A la hoja Y vamos a llevar Las esquinas Hacia la mitad De la hoja Tomamos uno primero Lo señalamos bien Tomamos el otro Nos va quedando En forma de avioncito Lo sentamos bien Y damos la vuelta A la hoja Nos ha quedado Un bolsillo Y esta punta La vamos a llevar Para la parte de arriba Y doblamos Bien sentados Damos la vuelta Vemos estos bolsillos Abrimos Para que queden Unos triángulos Los sentamos bien En los dos lados Después Esta esquina La vamos a doblar Y lo mismo Vamos a hacer En el otro lado Estas punticas Que están quedando En la parte de arriba Las vamos a doblar Ahí donde termina El triangulito Todo va quedando Como en triangulito Y ahí hemos formado El corazón Volvemos a dar la vuelta Aplicamos Pegastit En los extremos En el otro extremo Y vamos a llevar Estas puntas A la mitad Pegamos bien Para que nos quede bien La forma Hacemos lo mismo En el otro extremo Ahí unimos las hojas Los dos extremos Damos la vuelta Y nos ha quedado Nuestro lindo separador Ahora les voy a explicar Por qué En forma de corazón Porque nuestro corazón Es buena tierra Donde germina La palabra de Dios Por eso coloqué Mi separador En el libro De Lucas 8 Donde está La parábola Del sembrador Espero la pongan En práctica Chao Buenos días Queridos niños Para nuestra próxima actividad Vamos a necesitar Los siguientes materiales Una hoja en blanco Un lápiz Un marcador o plumón Pegastit Y algodón Nos vemos Dios les bendiga Tripulación ha sido una misión Muy larga Pero estoy contento Porque a mí me encantó Todo lo que aprendimos Y a ustedes A mí me encantó Este programa Me encantó Esta misión tan espectacular Que realizamos en el espacio A mí también me encantó Y a ti Ana Belén También Y a ti También Y a ti Muy bien Mira eso Ellos como nuestros Bienes compañeros También les gustó Y esperamos que ustedes Estos lautas Bonitos Princesitas Del señor También les haya gustado Este hermoso programa Niños Recuerden que vamos a estar Orando por ustedes Los amamos mucho Y nos despedimos ¡Nos despedimos! ¡Bye! ¡Se parte de nuestra iglesia digital! Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com En Facebook y Youtube Encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB En Instagram y Twitter Como Arroba Filadelfia JB